Cuando nosotros empezamos, la Camila se fue de su casa y se fue a vivir a mi casa con mi mamá. O sea, ustedes dos se ponen a pololear y se van a vivir juntos. O sea... Primero, ella se va de la casa de su mamá. ¿Y por qué te fuiste de la casa de tu mamá? Porque yo empecé a pololear con Cris, pero a escondidas. ¿Y a tu mamá no le gustaba Cris? No le gustaba Cris. Ella como que esperaba algo mejor para mí. Me acuerdo como si fuera hoy día que mi mamá me dijo que no quería al Cris para mí. Que no era el hombre que esperaba para mi vida. Que no se imaginaba que yo pudiera salir adelante con alguien como él. Ella va a sufrir este cambio y le va a costar. Y mi preocupación como mamá es, ¿podrán sobrellevar esto? Entonces, fue súper fuerte para mí pensar que no le gustaba a él como pareja mía. ¿Pero cómo tomaste la decisión de irte? Así nomás. ¿Y bajaste tus cosas y te fuiste? Sí. ¿Y te recibió la mamá de Cris? En esa casa ahí duramos dos meses. Dos o tres meses, con suerte. Dos o tres meses. Que se presentaba un problema. De diferencia. De diferencia, de pensamiento. Ella nunca me dijo nada a mí. Nunca me dijo así como Camila, tú esto, tú esto. No. ¿Pero a quién se lo decía? Al Cris. ¿Y qué te decía? Que, por ejemplo, yo ya estaba trabajando y me decía, yo no me hago responsable de tu comida porque ahora está ella. Ella te tiene que cocinar. Ella te tiene que cocinar. ¿Y tú cocinabas? No sabía. Siempre fue criada con Nana. Entonces ella está muy acostumbrada a que todo el mundo le haga todo. Pero las marcadas diferencias sociales en esta pareja no han sido los únicos conflictos. Christopher y Camila guardan un gran dolor. Ninguno tiene relación alguna con sus padres biológicos. Algo que pesa aún más a semanas de realizar el matrimonio. Mi papá biológico, él vive en la calle. Porque se clasifica como un alma libre. Aparte que es drogadicto, alcohólico y él, su única preocupación es él. ¿Y tú le tienes cariño a ese papá? Sí. ¿A pesar de no estar presente en tu vida? ¿A pesar de estar en la calle? A pesar de todo. Y eso yo se lo agradezco a mi mamá. Gracias a mi mamá, yo sigo queriendo a mi papá. ¿Y tú, Cami? Sí, con mi papá no tenemos una relación fluida. ¿Con tu papá biológico? Con mi papá biológico. ¿Tu papá biológico dónde está? Aquí en Viña. ¿Acá en Viña? Sí, con su pareja. Ya. Que es con ella con la que yo no tengo relación y estamos súper distanciados por eso. ¿Todas las hijas sueñan con que sus padres sean los que entran con ella en la iglesia, al altar? Sí, de hecho es lo que más me duele porque es el día más importante de mi vida. Y sea como sea el matrimonio, mi papá tiene que estar ahí y yo sé que no va a estar. Ay, qué difícil porque tengo la sensación que este es uno de los matrimonios con más problemas. A pesar de eso, ¿se quieren casar igual? Sí. Pero ya, si se quieren casar... Démosle. Démosle con todo.